Vale, profe Nada, tú no entraste con tu sesión de UPMH, ¿verdad? Sí, sí, sí estoy en esa Ah, ok, bueno Ya empezó a grabar Lo que pasa es que si no entran con sus sesiones Bueno, aquí ahorita La reunión me marcaba que, Diana, no habías comenzado con tu sesión Entonces, normalmente lo que sucede en esos casos Es que a veces los saca de la reunión Cuando va a empezar a grabar En caso de que en alguna ocasión Alguno de ustedes entre a la sesión Y se empiece a grabar Si lo saca, nada más es importante saber que no soy yo el que los sacó Sino más bien la reunión en directo, ¿va? Pero bueno Les comentaba Vamos a comenzar a trabajar con EasyWide Entonces EasyWide 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 ya es una plataforma De las de pago Con las cuales ustedes pueden crear tiendas electrónicas Más o menos como lo que estamos haciendo con WooCommerce ¿Va? Aquí EasyWide Está nice Porque de una forma prácticamente transparente Nos permite generar nuestra tienda en línea Y ya que tenemos esta tienda Podemos mostrar los productos Directo o de una forma casi transparente En otras plataformas Como por ejemplo Una plataforma de tienda en línea De Facebook O de Instagram ¿Va? La situación es que Con estas plataformas Que vamos a revisar el día de hoy En su versión gratuita Pues prácticamente no te dejan hacer nada Y todo te lo empiezan a cobrar Desde el principio La otra parte que ustedes deben saber Es que No te hacen un solo cobro ¿Va? Te van haciendo Cobros como de renta Te hacen cobros mensuales Entonces Con WooCommerce Por ejemplo Si existe algo Que no pueda hacer De forma nativa Tengo que comprar un plugin La situación con WordPress Es que el plugin Tú lo compras Una sola vez en la vida No estás pagando rentas Y aquí Con la mayoría De las otras plataformas Que son de pago Si estás pagando rentas Entonces Quizás con WooCommerce El implementar tu tienda completa Ya con Dos o tres plugins Te cuesta No sé Este Diez mil pesos Por lo mucho Pero son diez mil pesos Que tú pagas Una sola vez Aquí con estas tiendas en línea Pues igual Y ellos te están cobrando Trecientos pesos mensuales Pero No sé Imagínate Trescientos pesos mensuales Durante un año ¿No? O trescientos pesos mensuales Durante cinco años Tendrías por ejemplo Trescientos por doce Por cinco Te darían dieciocho mil pesos Entonces Al final Pues como son rentas Terminas pagando más La otra situación Que puede Ser un poco Complicada Es que Cuando tú trabajas Por ejemplo Con EasyWide O con Spot O con Shopify Tú No tienes control Preciso Sobre la información ¿Va? Entonces Si en algún momento dado Yo creo mi tienda Con EasyWide E EasyWide Desaparece de la noche A la mañana Voy a perder Toda mi información Obviamente Existe un contrato Y toda esa parte Pero la verdad Es que en la práctica Pues Aunque EasyWide Te dijera Ah pues este No sé Te devuelvo Lo de las rentas Que ya me adelantaste Eso no va a compensar La pérdida de información Que ustedes tengan ¿Va? En cambio Con un hosting Como el que tenemos nosotros Pues nosotros Tenemos Acceso Completo A la información Tenemos acceso A la base de datos Este Y Y Y Y tenemos el control Total De la información Lo cual también puede ser Un arma de doble filo Porque si no saben darle Buen uso A esta información Pues la pueden andar Regalando por otro lado O Pueden dañar Sus bases de datos Y Y ya Terminan perdiendo Las cosas ¿No? Entonces Este Pues estas son como Las Las dos caras De la moneda Y Y es importante Que ustedes lo sepan Ahora Ahora aquí con EasyWide Vamos a checar Primero los precios Al día de hoy Hemos Creado Una tienda completa En donde Si bien hemos tenido Que pagar un hosting Y un dominio La implementación En sí De la herramienta No ha tenido Ningún costo Económico ¿Va? Aquí con EasyWide Hay una versión Free De Que es gratuita Y te permite Crear una tienda En línea Sencilla Para poner en marcha Tu negocio De forma gratuita Pero pues eso De sencillo Es Casi nada ¿Va? Tienen el plan Venture Que es De 15 euros Por mes Estamos hablando Pues precisamente De más o menos De los 300 pesos Un plan Business Que es Por 35 euros Al mes Y el plan Sin límites De 99 euros Al mes Vamos a abrir Ahorita Una tienda Con Un plan Free Y voy a hacer Mi registro Completo Nombre Rubén Matrión Rojo Un Más 10 Y Una Contraseña Bien Ok, hay que hacer una configuración básica de la tienda. Entonces, su tienda en línea está casi lista. Nombre de la tienda. Ah, ya se trabo. No quiero guardar. El nombre de la tienda. ¿Cómo quieren que se llame su tienda, chicos? Tienda. ¿Cómo, Ricardo? ¿Cómo, Ricardo? No, nada. Tienda, digo. ¡Oh, eso! Tienda en línea, ¿no? ¡Qué original! ¡Ay, nada más un nombre, chicos! Ya despierten. Emprendedores. Tercero, sí. O emprendedor tres o algo así. Emprendedores. Y está en México. Manejamos pesos mexicanos como nuestra moneda principal. Ciudad, Centisayuca, Hidalgo. Ok, y un poco acerca de sobre mi tienda. ¿Ya estás vendiendo? No, solo estoy echando una ojeada. ¿Qué vas a vender? Ok, ¿qué quieren vender como emprendedores? Arte y fotografía, herramientas, jardín o bricolaje, deporte. Tabaco. Tabaco. ¿Eh? Tabaco. ¿Estás creando la tienda para otra persona? Este, no. Tengo un sitio web. Ah, sí. ¿Qué plataforma utiliza? Vamos a ponerle un WordPress. Pero le va a pedir link, ¿no? ¿Me va a pedir qué? ¿Un link o algo? No. No, es tan chismoso. No, creo que ya quedó y entró. Sí. Entonces, ya con eso implementaron su tienda electrónica. ¿Va? Si se dan cuenta, tienen un menú que es idéntico al de WordPress. ¿Por qué no empezamos a hacer nuestra tienda con este, profe? Está mucho más fácil. Sí, sí, más fácil. Nada, te digo. Todavía no han personalizado nada. ¡Ay, sí, yo creo! Chequen, ahorita su tienda se ve así. ¡Oh! ¡Oh! Otra vez ya no. Es que ahora hasta se está trabando el navegador completo. No, profesor, ya son pretextos, ya diga que no los quiere dar clases. Me suelen enseñar, profesor. Que a mí, mira. Ya sé. ¿Ve qué es lo raro? Que no le cargan las páginas, pero no lo saca de la sesión. A veces, cuando les pregunto si todavía me están escuchando o no, me dice que ya no tengo conexión hasta el Google Meet, pero siguen ustedes viéndome. La otra vez seguía proyectando mi pantalla. Está bien raro. Aquí me va a volver a meter al panel. Ah, ¿dónde podía ver la tienda? Este es el dashboard. Sitio web, Facebook, TikTok. Móvil, otros canales de venta. Entonces, chequen. Lo primero que se muestra, pues, es el panel de control. Que básicamente, pues, les va a mostrar cómo va la salud de su negocio. La parte de ventas. Que te va a decir cuántos pedidos tienes, cuántos carritos hay abandonados, clientes. Este es el catálogo. Te va a mostrar el catálogo de productos. Aquí, por default, ya vienen algunos productos agregados. Oiga, está mucho más fácil. Aquí ni siquiera tenemos que meter como tal un plugin. Yo para que me digas lo que está explicando. No, a ver. Lo que sucedía es que en WordPress, recuerden que WordPress como tal, es un CMS. ¿Va? No es una tienda electrónica. Al instalarle el plugin, lo que hacemos es darle la funcionalidad de tienda electrónica. EasyWide es una plataforma específica para crear tiendas electrónicas. ¿Sí? O sea, es diferente. Este es más especializado. En contraste, usted lo cobran. Las configuraciones que tienes que hacer son distintas. Pero la parte de la tienda electrónica es exactamente lo mismo. En realidad, en WordPress, tú también tienes que agregar tus productos. Aquí con EasyWide, pues no te vas a quedar con los productos de prueba. ¿No? Y en realidad sigue siendo lo mismo. Es exactamente lo mismo. Aquí, pues si quieren agregar un nuevo producto, igual que en WordPress, se van al nuevo producto, cargan sus imágenes, cargan el nombre de su producto, la descripción, un precio, pueden añadirle etiquetas y alguna otra descripción. Pero, pues nuevamente, sigue siendo lo mismo. Tienen diferentes categorías. Ah, aquí en el producto, pues podrían añadirlo de los atributos, opciones, archivos, en caso de que sea un producto que es de tipo descargable. Las opciones para envío, posicionamiento orgánico, productos relacionados y productos integrados. Estos, pues también los pueden agregar en WordPress. Y son, creo que la única diferencia es que, pues aquí te lo muestra como en pestañas. Y en el WordPress, te lo muestra todo en esa misma página, solo que más abajo. Elementos de marketing. Aquí ya en automático, pues puedes generar tus campañas con Google Ads, Facebook, generar cupones de descuento, descuentos automáticos, boletines de noticias y correos electrónicos automatizados. Si nosotros estas opciones las queremos en WordPress, tenemos que añadir un nuevo plugin. Aunque sí te maneja cupones de descuento y descuentos automáticos, de facto. Tienes la parte de tus informes, que también teníamos por ahí en WordPress. Puedes crear diferentes canales de venta, que es lo que les hablaba hace un rato, acerca de las integraciones. Puedes integrar directo este EasyWide con WordPress, con Wix, con WebLive, un sitio Joomla, RapidWeaver, Squarespace, a otras plataformas como Drupal, tu propio sitio personalizado. Puedes crear botones de compra. Puedes hacer ventas en directo con el, ay, cómo sé, con el, en el, en las empresas de Mark, como Facebook, Instagram. Existe una aplicación móvil para EasyWide. Entonces puedes tener tu tienda, no exactamente desde una app, pero sí que te responda con una app de EasyWide. Puedes integrar directo a Google Shopping, a TikTok, a Amazon, a eBay. Entonces, estas integraciones, pues son más, digamos que más sencillas, pero en realidad todo lo que puedes hacer ahorita aquí, puedes hacerlo también con tu sitio WooCommerce. ¿Va? Cuestiones de diseño. Bueno, aquí ya empezamos a encontrar ciertas diferencias para con WooCommerce. En WooCommerce, ustedes pueden seleccionar y ajustar el diseño como ustedes quieran. Aquí ya no, aquí ya las pantallas o las opciones de temas están más restringidos. Hay una variedad enorme de temas en WordPress y de personalizaciones que le puedes hacer, que aquí ya en EasyWide o en StoryFive, pues no son tan, no son como tan abundantes. Puedes cambiar el tamaño de tu imagen en el grid de resultados, la cantidad, la relación de aspecto de la imagen, qué tan rectangular la quieres. Las tarjetas. Las tarjetas. Entonces, de hecho, pues nada más te va dando como una guía muy sencilla de cómo personalizar. Nuevamente, si tú quisieras un diseño completamente distinto, pues ahí sí tendrías que este. Estaría complicado y no lo lograrías hacer. ¿Va? Aquí ya hay temas bien establecidos. Si quieres cambiarlos, pues simplemente no vas a poder hacerlo. Digamos, por ejemplo, ustedes saben que Mercado Libre tiene su propio diseño. Y a menos que hagan una copia de Mercado Libre, pues otra tienda va a tener un diseño similar. Lo mismo sucede con Amazon. En WordPress, ustedes pueden crear su propio diseño. Mientras que en EasyWide, pues es muy seguro que se encuentre en otra tienda cuyo diseño es idéntico al suyo. ¿Va? Opciones de pago. Aquí con EasyWide, al igual que con WordPress, tenemos el pago en efectivo, que sería contraentrega. Integración por default con Stripe, con Paypal. Algunas otras formas de pago manuales, como por ejemplo, transferencias electrónicas, pago con cheques. También pueden hacer pago directo con cobro de tarjetas de crédito y débito, que es como una terminal virtual. En la cuestión de envíos, aquí pueden generar tarifas personalizadas con la compañía de envíos que ustedes prefieran. También, entregas locales o entregas face-to-face, donde ustedes entregan el producto directamente, tipo Nenis y TV en punto medio. Configuraciones generales. Impuestos generados, aspectos legales, notificaciones, el pedido, la plantilla de pedido, que va a estar recibiendo tu cliente cuando haga un pedido y todas estas situaciones. Perfiles para medios sociales, que nuevamente, como ustedes pudieron verlo en algunos de sus temas, también lo pueden ingresar desde WordPress sin problema. Aquí, dirección web de la tienda. Entonces, si en este momento, ustedes quieren ver cómo va esta tienda en particular. Voy a entrar al link que les acabo de postear, porque a mí nomás no me lo carga. Aquí está. Esto es lo que se ve en este momento en la tienda. Nuevamente, no olviden que aquí ya se ven más productos, porque venían algunos por default. Pero, en realidad, todos estos diseños de la tienda, pues, ya son como más cuadrados en el aspecto de que no puedo personalizar tanto mi tienda. No lo puedo personalizar tanto como lo puedo personalizar con WordPress. En el mercado de aplicaciones de EasyWide, lo que voy a encontrar, en realidad, aquí EasyWide les llama aplicaciones, pero son simplemente el equivalente a los plugins de WooCommerce. Entonces, aquí sigo teniendo estos aspectos o estos complementos que van a añadir una nueva funcionalidad a mi tienda. Sigo teniendo que pagar por ellos, solo que aquí, como les comentaba, pues, voy a hacer una renta. Con WordPress, pues, ahí me salía el costo del complemento, que era para pagar una sola vez. Mientras que aquí, todos los complementos están en costos mensuales. Y tengo plugins para marketing, diseño de la tienda, triangulación de envíos, gestión de catálogos, aspectos contables, envíos, informes, atención al cliente y algunas otras herramientas. Entonces, finalmente, sigo teniendo lo mismo que yo tenía con WooCommerce. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ok. Entonces, bueno, aquí podemos ver los planes, otra vez, que tiene EasyWide. Ya están en costos sobrepesos mexicanos, ya no están en euros. Entonces, chequen lo que puede hacer y lo que no puede hacer el plan Free. Entonces, por ejemplo, con el plan Free, tengo mi tienda en línea. Pero no puedo vincular con mi tienda en Facebook o Instagram. Esto ya lo puedo hacer a partir del plan Venture. En el plan Business, también puedo obtener opciones de mercado. Y puntos de venta hasta el nivel sin límites, hasta el plan sin límites. ¿Va? Con cualquiera de los planes, puedo establecer publicidad en Facebook, Google, Pinterest y Snapchat. Para móviles, en el plan D, en el plan gratuito, solo tengo acceso a través del sitio web. Ahora, ya si quiero accesar con la aplicación, tengo que comprar el primer, al menos la primera versión del plan pagado. En el plan libre, puedo obtener un máximo de 10 artículos. En el siguiente 100, 2.500 o una cantidad ilimitada. Si voy a vender artículos digitales, en el plan libre no puedo vender artículos digitales o que impliquen descargas. De ahí, según los planes, pueden ser hasta de 25 gigas por cada archivo descargable del usuario. ¿Va? Y creo que esos son los aspectos más importantes. Asistencia. ¿Puedo brindar asistencia? No es cierto, puedo tener asistencia. Si adquiero al menos el plan pagado más básico. Si no, pues cero asistencia. ¿Va? Plataformas. De forma gratuita, puedo integrar con WordPress. Y así quiero integrar con Facebook, Instagram o Amazon, tengo que completar mis pagos. Ahora, bueno, yo ya les había comentado hace un momento. Así se ve la tienda en este momento o así se ve la tienda por default. La verdad es que no está nada personalizada. Esta es mi producto, la página de producto. Y esta tienda yo la puedo insertar directamente en un sitio de WordPress. En este caso de ayer, hice un nuevo, la implementación de un nuevo WordPress. ¿ ECin каче Ces? ¿PLICACEP donner leadership? Eh... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Muy 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 bien. Buane un nuevo, me está aquí. ¡Gracias! Gracias. ¿Va? No hay ninguna personalización. Y entonces lo que yo voy a hacer en este sitio es integrar la tienda que hice en EasyWay de forma directa. ¡Oh! Simplemente para integrarlo... Necesito instalarme el plugin de EasyWay. 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 Vamos a instalar el EasyWay e-commerce shopping cart. EasyWay. 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 Y ya que tenemos el plugin activo, nos vamos a la opción de Conecta tu tienda. Aquí en este momento, como tenías mi sesión abierta de EasyWay, pues ya lo vincula sin ningún problema. ¿Va? ¿Requiere los siguientes permisos? ¿Va? Sí. So. So. Y ya. dan cuenta estoy ya en mi wordpress y en el submenú de easy white veo exactamente las mismas opciones que veía en la app nativa que esta es la nativa y este es mi sitio de wordpress entonces sigo viendo como lo mismo aquí si ahora checo mi blog sigo sin ver nada porque no he personalizado nada entonces ahora sí si me voy a personalizar mis temas y selecciono el 2020 listo está activo personalizar pantalla de inicio una página estática tienda y publicar ahora sí ya actualizo ya aplique un tema entonces ya este e indique que la tienda va a ser mi página de inicio entonces simplemente ya con ese cambio ya tengo mi tema personalizado y puedo este no sé hacerle todas las modificaciones que quiera los productos se los va a traer directo de lo que yo ya tenía en mi easy white solo que aquí ya al tenerlo integrado en wordpress voy a tener como la posibilidad de generar o de mejorar mi diseño si se nota como la diferencia entre tenerlo directo con easy white y pues ya en dentro de mi propio sitio ahora no se dejen llevar tanto por el aspecto de decir que una aplicación es más fácil que otra la verdad es que prácticamente ahorita pues ya les expliqué easy white en una hora pero no es porque easy white sea propiamente más sencillo más bien lo que sucede es que ustedes ya tienen como conocimiento respecto a qué elementos integran la página perdón un sitio que corresponde a una tienda en línea entonces ahorita yo ya tengo que decirles ¿saben qué chicos? tenemos que agregar un producto y un producto tiene los siguientes elementos y aquí está la tienda y este es el carrito de de compras y nada así ya toda esa parte como ya la tenemos ya es conocido para nosotros no sé aquí simplemente ya nada más es como ver cómo lo hago ahora en mi sitio de easy white ¿va? sería como la diferencia entre enseñarles a utilizar Word y enseñarles a utilizar LibreOffice por ejemplo o sea ambos son procesadores de texto ambos van a hacer lo mismo ambos van a tener un botoncito para que cuando tú seleccionaste un texto escriba las cosas en negritas en itálicas o subrayado ¿va? pero no es que en realidad uno sea más fácil que otro simplemente este pues hacen lo mismo si tú ya tienes idea de qué es lo que necesitas la herramienta a veces va a ser lo de menos ¿va? otra de las cosas que pueden hacer aquí ya por ejemplo con su WooCommerce perdón con su tienda de Easy White es que en alguna página de su blog ojo aquí Wordpress hacer un blog al ser la función activa distribución de contenidos les da chance a ustedes de que puedan crear todo un blog con diferentes entradas que hablen acerca de su producto Easy White no Easy White solo es tu tienda y párale de contar ¿va? entonces pues no sé si yo vendo las burbujas de agua de repente para dar a conocer mi producto puedo escribir distintos artículos o puedo hacer distintas publicaciones en torno a este producto eso lo puedo hacer en mi en el mismo sitio Wordpress donde tengo mi tienda electrónica sin necesidad de rentar otro dominio sin necesidad de crear otro plan de hosting ni nada cuando tú tienes aquí tu Easy White o incluso tu WooCommerce en el contenido de una publicación de forma embebida tú puedes añadir no sé como links hacia tus páginas o hacia tus productos por ejemplo yo aquí en esta página voy a insertar una tarjeta de un producto del sitio que tengo en Easy White entonces simplemente inserto el bloque el tipo de bloque que es ahora tipo tarjeta de producto voy a elegir el producto que quiero que se muestre no sé ahora los lentes de sol y ahora no sé aquí abajo yo quiero añadir un nuevo bloque que otros solo tengo esos de Easy White puede insertar toda la página de inicio de la tienda pero no está Nice entonces voy a agregar un botón de comprar ahora pero este va a ser para el producto para este producto actualizo mi página y ahora sí en esta misma página ya cuando las las personas entran a leer mi artículo que habla sobre cierto producto pueden ver el producto en sí embebido dentro de la página bueno cuando cargue mi página claro y listo aquí ya está ya me aparece la la primera tarjeta que era para los lentes de sol entonces desde aquí puedo sin estar en la parte de la tienda como tal comprarlo va o simplemente aquí está el otro botoncito para comprar el otro producto y ambos te van a llevar a la página de detalle del producto que tenías nuevamente esta parte de poder crear mi blog y posteriormente insertarle los productos pues solo se los va a dejar hacer wordpress porque solo wordpress te va a dar chance de crear tu blog de entradas para con tu producto preguntas chicos no profe no profe todo fácil ¿no? algo algo ok ok en la próxima sesión vamos a checar cómo funciona Shopify es un funcionamiento muy similar al de EasyWide y también nos permite esta integración con wordpress pero nuevamente Storify nos da chance de Storify perdón Shopify Ah ya ya me confundí ¿cómo se llama el programa con el que reproducimos música? Spotify Spotify ya ok Shopify igual les permite crear tiendas pero nuevamente solo es la tienda ¿va? no me da chance de meterle un blog para dar a conocer mi producto como tal este wordpress pues sí ahora con Shopify otra de las desventajas que vamos a tener es que ahí al menos hasta hace un año no tenían versiones gratuitas había una versión de pruebas pero esta te permitía que cualquier persona pudiera accesar a tu tienda durante el periodo de prueba y el periodo de prueba es de 14 días a partir del día 15 si querías que alguien accesara a tu tienda pues tenías que pagar además en estas versiones no pagadas si alguien entraba al link de tu tienda no podía ver la tienda tú necesitabas enviarle aparte un no sé a través de un mail o como sea un código de acceso como un NIP y si no los metía pues no podía ver tu tienda obviamente eso pues para nosotros que queremos vender no funciona porque no puedes enviarle un link o enviarle un código a cualquier persona que quizás llegue a entrar a tu tienda no creo que esta parte si es como como lógica no pero pues ya en la próxima sesión vamos a revisar su funcionamiento y nuevamente sigue siendo lo mismo que ha sido en wordpress con el complemento de woocommerce o aquí con easy white con el complemento de de integración a wordpress vale y entonces chicos pues si no hay más si no hay ni